y la siguiente pelea es una lucha de féminas por el título pues de mujeres de la marca azul SmackDown Live presentando primero la ex campeona Charlotte Flair así es perdió su título después de Wrestlemania fue atacada y Charlotte sorprendió yo no me esperaba que Carmela canjeara su maletín de Money in the Bank pues una noche después de Wrestlemania nadie se lo esperaba y tenemos a una nueva campeona a Carmela que la verdad técnicamente luchísticamente pues Charlotte se ve muy muy superior a Carmela cierto no sé cómo vaya a pelear Carmela contra Charlotte que viene pues tan molesta por recuperar lo que nunca debió haber perdido tal vez pero yo creo que Carmela la van a seguir ayudando ¿no? se van a seguir atacando seguramente a Charlotte para que de esa forma Carmela siga siendo pues la campeona porque no creo que gane y pierda tan rápido el título tiene que tener un reinado tiene que tener un reinado para que valguen de algo haber sido señora de dinero en el banco casi por un año y aquí está nuestra nueva campeona de SmackDown Live la reina la princesa Carmela la que camina en la luna y ahora con ese título pues su caminar es mucho mucho más de princesa y saludos para la gente que está viendo este video en vivo en el canal de las transmisiones en vivo ¿Quién crees que gana el Royal Rambo? Paco a Cocaña la verdad es que este evento no importa mucho no me importa mucho el ganador del Royal Rambo me importa más el ganador del Money in the Bank que ellos sí tienen prácticamente asegurado ser campeones en el futuro como Carmela que ganó el maletín y ahora es nuestra campeona este Royal Rambo la verdad no tiene sentido ¿no? no le van a dar nada solamente una copa estúpida al ganador del Royal Rambo y además ya ha habido antes un Royal Rambo hace poco nada más y ahí está haciendo esta lucha oficial por el campeonato de las niñatas de SmackDown Live Axel Gala dice eres mi mejor amigo gracias por considerarme no tu amigo sino tu mejor amigo Yo-Yo tiene un culote dice José Rodríguez y la campeona de SmackDown Live Carmela que la verdad de Carmela este personaje no tiene nada no se le parece en nada a Carmela espero que ahora que es la campeona el próximo año la hagan más parecida Sebastián dice que está suscrito en el canal hace cuatro años gracias, gracias, gracias por estar suscrito y por todavía mantenerte suscrito en el canal no quiero sonar pesado ni nada pero ahora es cuando más lo necesito a todos ustedes ok lamentablemente me pasa esto en el canal donde no hay muchos seguidores ¿no? sería más épico, más divertido, más entretenido que estemos en vivo en el canal de toda la vida ¿no? donde hay vía más gente Sammy Zane dice hola Eddie ya llegué estaba en clases bueno si ya estamos casi una hora en vivo hemos grabado varias peleas en esta hora empezamos grabamos el hace poquito la pelea de Triple H versus versus quién? versus John Cena y esta es la tercera pelea que estamos grabando me parece saludos para Seth Rollins ok y bueno estamos dominando a Charlotte no sé si la dificultad está en modo leyenda estoy dudando de eso ya porque me parece que estoy venciéndolos de una manera muy fácil saludos para la madre de Axel Gala saludos para José Rodríguez y qué tal, cómo está su día espero bueno hoy día es noche de Monday Night Raw todos los fanáticos están contentos porque hoy es SmackDown mañana es SmackDown y el viernes el evento ¿no? y también la película de Infinity War yo no estoy tan emocionado por esas cosas la verdad porque ya saben lo que me ha pasado ¿cierto? ya saben y pues estaba yo programado a hacer esas cosas pues con la pareja con la que estaba en ese momento y ahora pues no lo tendré que hacer solo ya no tengo con quién ir a ver Infinity War estaba esperando la pelea con tanto ansias para ya ver Infinity War y ahora pues ya no sé con quién ir no tengo con quién ir a ver Infinity War carajo ve opciones jugabilidad y ahí vas a ver qué dificultad estáis a ver opciones dificultad ¿dónde está? opciones opciones de combate ¿dónde se ve eso? no se ve no se ve dificultad no se ve la dificultad no se ve la dificultad ah mira ya estoy con un movimiento especial para joderme a Carmela bien viene el movimiento especial de Carmelita ¿cuál es? ¿será algún esquinero? es la primera vez que juego con Carmela es la primera vez que juego con Carmela y no sé cuál será su movimiento especial no lo sé y no lo oh bueno ahí me sorprende con un botazo Charlotte y con planchazo sobre todo José Rodríguez dice que su novia lo engañó con su mejor amigo bueno esas cosas pasan ¿no? a veces pasan que te engañan con tu mejor amigo a veces pasan que te engañan con tu primo que es lo peor todavía wow ay malita sea no 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 ¿cuál es el momento de Carmela? carajo no sé me quieren desprender la cabeza del cuerpo oh weón no Carmela vamos Carmela levántate estás perdiendo tan bien al inicio del combate ahora estás bofeteando como quieran y no olvidemos que tiene la figura número 8 Charlotte y si logra conectármela estaré acabada miren como le golpea los pechazos Carmela y le jala del cabello ah claro tal vez puede ser que el movimiento especial de Carmela sea un movimiento aéreo o una plancha super aérea y tal vez lo sea tal vez lo sea que eso no es no es ya cargó lo suficiente para demostrar si su movimiento especial es eso pero no así que oh se lanzó a una piscina vacía más prácticamente cantó demasiado esa movida y no la conectó miren esto a mí me engañó con mi vecino el gran estúpido dicen entonces a todo el mundo le engaña a la novia bueno es que es eso siempre que terminas una relación siempre que se termina una relación es porque alguien más apareció eso es de toda la vida por más que te digan no 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 que quiero estar sola que quiero un tío para mí no son huevadas huevón siempre que alguien te dice ay quiero tiempo para estar sola sola para estar con el otro huevón oh oh y charlo y charlo tiene un movimiento especial huevón wow ella también es aérea ella también es aérea ella sí tiene un movimiento especial aéreo pero uh vieron eso vieron lo hermosa que fue carmela y miren 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 se alegró porque piensa que tiene acabadísima ya charlotte y le vamos a finiquitar con nuestro movimiento especial que es uh movimiento de rendición también eh movimiento de rendición por movimiento de rendición eh movimiento de rendición por movimiento de rendición no podrá salir de este castigo y la vamos a hacer rendir se imaginan humillar a charlotte la que siempre hace rendir como la lleva de rendición bueno se está recuperando no va a ser nada fácil ganarle por rendición a charlotte eh dígame cuál es el momento especial de carmela cuál es el momento especial de carmela no tiene la burla de la caminada lunar debe tener su burla de la caminada lunar no carmela cuál es el momento especial el momento especial de carmela alguien sabe cuál es el momento especial de carmela oh oh me cubrió no no vamos a perder nuestro título tan fácil demonio levántate carmela no puedes perder así wow lanza lanza que partieron en dos a nuestra campeona y ahora viene movimiento especial y tal vez sea la figura número ochazo pero ahí está bloqueadísima no jodas cuál es el pinche movimiento especial de carmela necesito saberlo ahora ese momento especial es su patada si los uso como los uso a una patada que pero tiene que estar en el suelo nuestro oponente o qué una patada pero tiene que estar en el pie tiene que estar echada cómo tiene que estar ok ya tengo a ver a ver patada corrida no es corriendo en el esquinero será a ver si estoy si ya está ahí está ahí está salió no remate no quiero remate no quería me va a bloquear bueno no está le rompimos la cara a charlotte y seguirá siendo nuestra campeoncita carmelita uy nos bloqueó la huevona una patada es como la de los uso dice cuidado no se trompezó carmel la huevón no tiene nada para bloquear carmel no es muy superior luchísticamente charlotte a carmel y lo está dejando demostradísimo la está pisoteando no carmelita por favor carmelita levántate y me cubre la cabrona pero no vamos a contar no miren carmelita quiere todavía seguir siendo nuestra princesa campeona eh puta madre por ahí los comentarios me volvió a agarrar movimiento especial golpea en la esquina en carrera dice golpea en la esquina tiene que estar en la esquina tiene que estar en la esquina carmelita verdad vamos 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 uh que grande que es carmelita y como decían que no merecía ser campeona eh ven como está luchando de tú a tú con la que se hace llamar diosa wow destroza cara destroza cara y sabe que está finiquitada y sabe que ya ganó carmelita eh vamos carmelita tú puedes tú puedes carmelita la llamamos al esquinero y tal vez ahora tenemos un momento especial nada huevón no sale no sale nuestro momento especial la estoy levantando la estoy levantando y no me parece nada ahí está era así uh super culazo más que fue super vaginazo creo la ganamos uno dos y tres con el super vaginazo de carmelita y se ríe carmelita de charlo vamos a recordar los mejores momentos del combate eddy crees que Kenny Omega vaya a la BW no creo si tenía que haber ido debía haber sido en Rollsor Mania no lo hizo ah logramos bloquear su sentón miren ese ese fue su movimiento especial y nos bastó para ganar y todavía campeona Carmela miren como ve ese título nadie nadie podrá arrebatarle ese cinturón jamás y se lo goza lo disfruta Carmela tenemos campeona para rato hey pero que pasa ahí vio a Charlotte seguramente quiere callar bocas eh quiere demostrarle a todo el universo de la BW que ni siquiera es cierto que dicen que Charlotte es definitivamente muy superior a Carmela porque le va a triturar la cabeza y lo va a matar prácticamente le va a romper todo eso si 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 vamos desfigurala desfigurala y se rinde se rindió de fin de cuenta Charlotte logramos hacer rendir a la que le gusta hacer rendir en sus combates y bueno tenemos todavía campeona a Carmela conmigo conmigo Gracias.